¡Gol! El jugador es el que viste eso. ¡Gol! Acaba de abandonar el terreno de juego. Ataca Pirolteca a la entrada del Arias Canario. ¡En el remate! ¡Bien el guardamétal! Y la taja penales, Marvin Barrios. ¡Vamos a ver! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! Aquí viene Mota. La pelota hacia atrás. El ataque de Pirolteca. Mete la pelota. ¡La voy! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Hacen los cambios el técnico Bayron Villatoro de Agua Blanca. Correcto. La jugada viene para Lorenzana. Lorenzana avanza con la redonda. Toca en corto para Canario. Se viene la goleada. Se viene la goleada. ¡Gol! ¡Gol! Iván con el balón. Juega largo. Pelota arriba. Prolongación de cabeza. Le quedó a Estupiñán. El 4. La pelota suelta. ¡El remate! ¡Gol! 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 Y ahora con el tiempo de COVID, tuve que dejar la concentración. Y así es. Y bueno, deja la selección. Vamos a esperar ahí sobre la llegada de San Marcos. ¡Gol! 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 Y ha ido deambulando, intentando ganar protagonismo. Acá se viene José Javier. ¡Gol! 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 Y ahora con el defensor. La recupera Chimaltenango. No hay fuera de lugar. La atención que se puede venir. César Alexis. Un recorte. La toma canaria. Dentro del área. Puede ser en esta la diagonal. La pelota se fue cruzando el área. La auto tatuaca. El 29. Llega a línea de fondo. Tira un centro. Balón dentro del área. La media vuelta. El balón que se va cruzando. Esa es la primera modificación que va a intentar el conjunto de San Arate. También en la... ¡Gol! 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 Veremos si ahora sí logra anotar. ¡Gol! 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 ...de la semana. Y ahí viene Canario. ¡La tiene Alexi! ¡Le pegó al arco! ¡Gol! 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 No vuelve a mostrar al primer palo el balón que queda suelto. Puede venir la media vuelta de Negrete. ¡Gol! 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 ¡Andy Rodas! ¡Gol! ...de Rigoberto Hernández y la salida del ecuatoriano deja al mexicano solo en punta. ¡De atención que se viene a San Arate esta presenta del empate de la vuelta por derecho! ¡Gol! A que de alguna manera los minutos también vayan avanzando. Atacache mantenando el balón por derecha para llegar a la línea de fondo. ¡Mira la diagonal, la pelota queda! ¡Donde la tierra en el disparo! ¡No le dejó! ¡Viene Carlos Gómez desde el zurdo! ¡El centro cabezazo! Canarios en carrera Le pega al arco Atención que se sigue en el movimiento Al toque, gol Gol También a Gerard Buscar el empate, ataca Sanarate En el toque, la pelota pasa Pego en el poste, el contrarremate, el tiro, gol No pudo llegar Aquí viene el despeje largo de Pinul Teca En ataque, Canario Pelota para Sandoval, se mete Pinul Teca Sandoval, Sandoval Se desordenó completamente el caso de Agua Blanca Mira Canario, ya se permite algunos lujitos ¡Canario! ¿Dónde aparece? Julio Batres, Julio la manda larga Le pone el pecho bien, Canario, ya tiene bonilla Más que el L que toca La orden de Cacau, allí va Canario ¡Gol! Canario, Canario que observa el movimiento Todavía se atraviesa, puede venir el segundo ¡Gol! ¡Gol! Este es un acto Ronald Salazar Llegando a Nueva York Dice Junto a su esposa Lili Bueno, saludos entonces Para Ronald También para Amaniel Morales Beliz En el Paral Y se va para afuera César va Chimaltenango Acá la tiene Chimaltenango César Alexis Canario Se hace el espacio Solito espera Juega con otro Tatuaca El 29 El balón en mitad de cancha Allá se va a venir el pase por un costado La tiene César Alexis Canario El 10 en cara Se recorte Se mete al área Sigue Canario Le va a pegar Y van Méndez Cambia de juego La tiene Tatuaca Va a venir el centro El cabezazo Pacheco A dos tiempos En la primera Esa capa ha intentado Pero no ha logrado Pero no por eso Se van a seguir dando Sus espacios César Alexis Canario En el toque Para donde está Máverick Terez La va buscando El triunfo Sino que Peligroso Peligrosísimo Ahí por ejemplo El triunfo Viene Ahí está Ahí está El empate Gol El centro El corazón del área A 20 A 24 puntos Está llegando a Misco Y con 24 Se viene Pinula Le pegará El jugador De Pinula Llegó Renuncia un poquito El ataque Chimaltenango Y pensando ya En que tiene El marcador A su favor Acá se viene César Canario Ahora con el borde Externo Intentó servir El balón Talen allí Con Eric Este es Eric López Digue López Pero la pierde López Y acá se viene ahora Iván Méndez Iván Méndez Que está abriendo El balón Para que se venga El ataque del equipo De Chimaltenango Aquí por intermedio De César Canario Que está abriendo el balón Allí para jugar Con Gerber Morales Simula o quiere vender Como un planchazo Cuando viene Canario Con el borde de Canario Artola toma la diagonal El señor En el centro A Óscar Portillo De media vuelta Vuela el guardameta Rodrigo Acá la tiene Lobato Lobato con la pelota La manda hacia arriba El caso de Lobato La tocó para Canario Atención que es buena Para Pinula Ahora viene el Sim Rechaza Cano Por arriba viene la pelota La toca Canario Que la viene mandando Ahora para Cano Que viene corriendo A toda velocidad Por el costado A la derecha Para Juventud Minuteca Cano 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 Con la jugada